Nuevos campeones en fútbol sala Nuevos campeones y campeonas se definieron en la cancha sintética del barrio Santa Merenita en el marco del tercer campeonato de fútbol abierto mixto organizado por la actual administración municipal. Luego de dos meses de intensos compromisos, al final las definiciones quedaron así. En damas, tercer lugar, Velasco Ibarra. Segundo lugar, Generación del Sur. Primer lugar, en damas, Galemo A. Caballeros, tercer lugar, SAF. Segundo lugar, Nápoles. Primer lugar, Galemo. Goleadoras en dama, Nayeli Ullaguari. Y en caballeros, Roswell Solano. En un acto emotivo, las autoridades presentes a este evento entregaron medallas y trofeos a los ganadores con una importante concurrencia del público que gustó de este deporte. Perla странa.